El arte de danzario y las Fuerzas Armadas Revolucionarias confluyeron en la gran unidad de tanques de la gloria combativa Rescate de Sanguilí, Orden Antonio Maceo. El encuentro contó con la presencia de una representación del Ballet Nacional de Cuba y su directora general, la primera bailarina Vienzay Valdés. Los pormenores en el siguiente reportaje de Prensa Latina Televisión. La directora general y primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba, Vienzay Valdés, visitó junto a una representación de bailarines la gran unidad de tanques de la gloria combativa Rescate de Sanguilí, Orden Antonio Maceo. Un encuentro para atender puentes al intercambio entre dos sectores diferentes, pero con muchas similitudes. Un día de aprendizaje, yo creo que ambas disciplinas, tanto el arte como todo lo que lleva en lo militar, llevan muchísimo sacrificio, disciplina, constancia, un rigor. Con calma, respire. Tire yo creo que por primera vez, jamás había sentido el peso de un alma, ni el sonido, el olor, son experiencias únicas. Yo siempre le he guardado especial admiración a todos, o sea, a los militares que tienen una vida de tanta disciplina y sacrificio. En el encuentro confluyeron prácticas y saberes. Los hacedores del arte de las tablas se acercaron por primera vez a las armas para la defensa de la patria y en un quehacer mutuo, los combatientes conocieron particularidades del ballet como manifestación artística, de la mano del doctor en ciencias, Miguel Cabrera. He comprendido un poquito más cómo es la vida del ballet nacional, de esta bella manifestación artística, la manera que ellos tienen para transmitir sus sentimientos, para transmitir una idea, un mensaje. Realmente hoy me voy de aquí con una perspectiva totalmente distinta a la que anteriormente yo tenía del ballet nacional. Ha sido una lección para nosotros, ha sido emotivo, ha sido muy ameno y además es un mundo que muchos desconocen, reconocen que me gustaría que fuera más ampliado para que todos sepan es cuán riguroso, cuán constante, cuán exigente lleva tener una carrera militar. Una experiencia única quedó atesorada en el recuerdo de los participantes que disfrutaron ambas disciplinas con pupilas brillantes, sonrisas de asombro y aplausos de admiración, pues con divergencias y similitudes exaltan, defienden y ponen en alto a Cuba. Orlando Padilla y Evelyn Leyva Romero, Canal Cubano de Noticias.